Sí, caballeros, nosotros estamos trabajando de todo un poco donde estamos hoy compartiendo cartel con grandes compañeros de trabajo, por supuesto la participación de señor Jorge Frausto, la participación del sonido pirata y la participación de vestido Martín Flores, la gente del sonido Martín Sound. Vamos, sí, caballeros, nos hacemos la invitación para el día de al rato domingo, si Dios permite, nos vemos con mi gran amigo el señor Don Memo López, la gente del sonido poblano. Allá nos vemos con la gente de lo que es San José Chicoteca, allá estaremos trabajando con lo que es la participación de mi gran amigo, el famoso, el famoso rey del Tlaxcaloco, Julio Mix. Allá estaremos presentes, la participación del sonido depredador, sonido del poblano de mi gran amigo. Ya estamos, miren, 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 nada más todo lo que estamos llevando, por aquí ya se encuentra la banda, ahí está el buen Fresa, ya en Chinga Loca, montando la producción, aquí a lo que es atrás, a mis espaldas, todo el audio ya del sonido Yanbeque, con toda la banda y la producción ya en Chinga Loca. Así banda, y por allá en el fondo, se podrán dar cuenta, se encuentra ya el equipo del sonido Martín Sound, directamente también desde el barrio de San Francisco, Yacitlalpan, en la bella ciudad de Guamantla, Tlaxcala, para todos ustedes. Así que vamos a grabar, mi gente, acompáñenme. Hola banda, les invitamos en rato, soy la Fresa y sonido Yanbeque, esperamos aquí en San Francisco Notario. Trabajamos por todos ustedes, bailamos y gozamos una cumbia, pero una cumbia parrandera, así como el Yanbeque y sus pedotas, bailamos y gozamos, suena bonito. Vamos a bailar y gozar de mi canal, el famoso Rigo y el grupo Juju y la gente. Que radica allá en la Unión Americana, bailamos y gozamos, la cumbia parrandera, para bailar y gozar. Como suena el chingado tambor, ya para que bailen todos los chichifriles, mira. Vamos a bailar y gozar. Yanbeque. Que suena la guacharanca. Grupo Juju. Allá en la Unión Americana. Huepa. Chabroso. Que es amor. Chabroso. Vamos a bailar y gozar. Que baila en mi canal el famoso Cheo. Baila, goza, baila. El marciano del sabor. Hoy nos acompaña mi compadre Miguel Ángel Otebe. Y el famoso Policción de Zay. Échale. Mi Roberto García. Yanbeque. Vamos a bailar y gozar. Suena bonito en la guacharanca. El DJ. Chabroso. Toda la banda que nos acompaña. Que suena bonito, mira. Esto se pasa la Unión Americana. El Grupo Juju. Desde la tercera 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 ciudad de los Toros. Sua manca. Vamos a bailar y gozar. Échale bolito para que me vaya mi compadre vampiro. Publicidades vampiro. Échale. Ya no es donde andaba. Oh, muy bien. Sabroso. No pibia en Guaracha. Que lo baile mi carale Charly Allá en Los Ángeles, Califas ¡Tambores! ¡Sí! Bailando conmigo, conmigo ¡Yambeke! Desde Guamantla, Tlaxcala ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Sabroso! ¡Sabor! ¡Sabroso! ¡Chula la guacharaja! ¿Cómo dice? ¡Cuera bonito! ¡Abran los tambores! ¡Ahora los tambores! ¡Venga la cumbia! Tranquilos hijos ¿Qué suena bonito la chica de guacharaja, mira? ¡Dice! ¡Que suenen los chingados tambores a la que bailen todos los chamacos! ¡Cómomos locos, locos 13! ¡Chapuete, Pehuamaja! ¡Bueno, barrio bajo! ¡Estamos en... ¡Estamos en Cautien! ¡Yambeke! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Que se escucha solo el medio, Yambeke! ¡Vamos, nos vemos en los inicios! ¡Échale! ¡Vamos, nos vemos en los inicios! ¡Sol medio! ¡Así nos llevamos en los inicios! ¡Así nos llevamos en los inicios de un servidor! ¡Vamos, nos vemos en los inicios de un servidor! ¡Todos los perros del bar que los acompaña! ¡Este noche lo revente su unido! ¡Hoy con Yambeke, gracias! ¡Yambeke! ¡Suéltame la cumbia, mira! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Dice así! ¡Échale el grupo, Jujuy! ¡Oh, yeah! ¡Yambeke! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Que baila en la famosa fresita! ¡No manches! ¡No manches, güey! ¡Yambeke! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Sabroso! ¡Ya viene la gente de Sonido Parting Show! ¡La que se prepara el tío! ¡Ahí! ¡Yambeke! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Dice! ¡Orto 530! ¡Su sonido impactante! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Puro Yambeke de gozar! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Todos los perros del mar que nos acompañan! ¡Toda la banda de los rebeldes! ¡Hoy mañana y siempre con quién! ¡Yambeke! ¡Y el baile del marciano del sabor! ¡Cheo! ¡Cheo, tepe! ¡Échale! ¡Vamos a bailar para que baile mi cara a la fresa! ¡Yambeke! ¡Yambeke! ¡De regreso! ¡Aquí a New Jersey! ¡Es el fin culo con... ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Impactante del sabor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una invitación para el 2 de octubre! ¡Eeeeh! ¡Ya dime de con ya! ¡Vamos a José de Casco! ¡Escandalado de Paranga! ¡Dame la satisfacción del sonido cojo! ¡Yambe a Guarachán! ¡Todo presente y preparado! ¡Qué, qué! ¡Ahí! ¡Es el teléfono y señores! ¡Yambeke! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Yambeke! ¡Al rato nos vemos con mi compadre! ¡Santos corazones! ¡Con mi compadre J.8! ¡Y el que suena, suena, mamalón! ¡El solides poblano! ¡Al rato nos vemos! ¡Yambeke! ¡Sabroso! ¡Yambeke! ¡Vamos a bailar último cachito! ¡De regreso allá! ¡Para todos los sabiesos! ¡Es el fin culo con... ¡La marrana! ¡Los impactantes! ¡La pechera! ¡Yambeke! ¡El famoso fresa! ¡Hoy dos tengo paella! ¡Yambeke! ¡Yambeke! ¡Ellos son! ¡Para! ¡Es que anda al barrio de barranca! ¡Yambeke! ¡Yambeke! ¡Oltimo cachito de la cumbia! ¡Yambeke! ¡Escuchad! ¡Lave de maquín! ¡Chao! ¡Bailando cumbia con... ¡Yambeke! ¡Yambeke! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Échale bonito! ¡Ándele! ¡Oltimo cachito! ¡Yambeke! ¡El famoso gorito! ¡Zambo! ¡El sabor no dulce! ¡Chao! ¡Exteleco! ¡S격ado egos! ¡Yoy dócil patantes del sabor! ¡Que bailen todos los chechifrines mira! ¡Ahí te tomarse para los famosos locos trece! ¡Y los peros de mal Chatos de huamacra! ¡Todakg! Chale Chale en Medo donde andaba Oh, muy bien Chale en Barranda Chabroso No cubia en Guaracha De lo baile, ticarale, Charly Allá en Los Ángeles, Califa Chale Chale Bailando cubia contra el hombre Chameque Desde Guamantla, Tlaxcala Vamos a bailar y gozar Chabroso Chale Chabroso 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 Chula la guacharaca Como dice Suena bonito Ahora los tambores Ahora los tambores Venga la cumbia Tranquilos hijos Suena bonito La chica de la guacharaca Dice Que duelen los chingados Para que bailen todos los chamacos Todos los locos Los dos trece Chapuetepehuapaca Uno barrio bajo Estamos en Estamos en Cautier Vamos a bailar Que se escuchan Solo los medios Ya me que Como nos llevamos De los inicios Échale Solo los medios Así nos llevamos De los inicios Así nos llevamos De los inicios De un servidor Que venga chingado Majo Oh yeah Sabroso Vamos a bailar Todos los perros Del bar que nos acompaña Esta noche Lo revende su nido Hoy con Yanbeque Gracias Sueltame la cumbia Mira Sabroso 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 Es así Échale Grupo Con Jugu Oh yeah Yanbeque Vamos a bailar Y gozar Te bailes La famosa Fresita No manches No manches We Yanbeque